Nuestro país necesita planificar cuáles han de ser las fuentes de generación que suministren la energía que se va a demandar en los próximos años en la industria, en el transporte y en los hogares, y determinar la proporción de cada una de las fuentes de generación, o sea, el mix energético. Un centenar de personas se concentraron el miércoles en la puerta de la Central Térmica de Andorra para exigir estabilidad en el sector del carbón. Los sindicatos piden al Gobierno de España que cumpla el plan del carbón que se firmó en octubre de 2013 y que asigne las cantidades del ignito acordadas entonces a la Central Térmica de Andorra. Lo que le estamos pidiendo es que hagan un gesto de apoyo real a la minería y a la Central Térmica de Andorra. Lo que no puede ser es que estemos mareando la perdiz desde hace más de un mes, ellos presentando un morrador, nosotros presentando las alegaciones, no nos hace nadie ni caso, van subiendo poco a poco. Nosotros lo que le estamos pidiendo es que se cumpla el marco de actuación para la minería del carbón que se firmó en octubre de 2013. Además, urgen que se consensúe el documento que prime a las eléctricas el consumo de carbón autóctono y que se regule un marco estable para el sector que permita hacer inversiones a largo plazo a las empresas. Para trasladar al Gobierno de la Nación que de una vez por todas tiene que hacer una planificación de política energética clara que dé garantía jurídica a las empresas de qué inversiones se pueden hacer. En la concentración se dieron cita, además de los trabajadores del sector en Aragón, todos los candidatos a la alcaldía de Andorra de todos los partidos políticos.